saludos leones y leonas de educación financiera hispanos miren si esta es su primera vez visitando mi canal les sugiero que consiguiera el suscribirse vamos a comenzar miren la rectángulo rojo significa lo las asignaciones básicamente que tenía la semana pasada que eran dos discusiones una tesis y el extra crédito que el profesor nos ofreció el círculo verde significa que es la semana 10 de 11 semanas la flecha verde significa el porcentaje que yo tenía que era de 97% la flecha roja significa lo que el porcentaje que la clase en general llevaba en ese entonces ya estoy en la recta final de mi maratón académico les voy a enseñar miren esta es la semana 11 de 11 semanas como pueden ver aquí en esta área tengo un 100% y les voy a enseñar el porqué la clase en general tiene un 80% y solamente tengo dos discusiones una y dos eso es un mamegui como decimos en puerto rico que en otras palabras es súper fácil para mí ya 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 estoy es sumamente motivado por hacerlo porque ya yo sé que esta es mi última semana para obtener mi diploma académico universitario wow estoy bien emocionado miren ok esto fue lo que sucedió esta fue la nota que saqué en el en el proyecto de la tesis que son 330 puntos y saqué 310 y lo que me ayudó a mantener el 100% de las notas si se fijan el puntuaje es de 980 yo tengo 981 pero en realidad el puntuaje es mil puntos usted necesita para tener un puntuaje perfecto y estoy casi seguro que lo voy a lograr estoy 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 seguro que lo voy a lograr y lo estoy esforzándome para lograrlo porque el yo sacar esta nota a lo que va a hacer es que va a incrementar mi gpa mi gpa y eso debe ser el enfoque de cualquier universitario porque esto te ayuda a la hora cuando usted va a solicitar un trabajo usted tiene el diploma pero también tiene un gpa alto que es competitivo como les dije en el vídeo pasado el profesor se atrevió a ofrecernos un extra crédito como lo ven aquí y yo tomo ventaja de todas esas oportunidades que esto fue lo que escribí y esa es básicamente una de las enseñanzas aquí les voy a enseñar la tesis esto fue lo que escribí que fue unos temas bien intensos fue fue heavy y escribí y escribí y escribí y escribía y oh my god no sé qué era cuando escribí siete páginas y yo soy sincero mira lo que me puse profesor aquí however los profesores son bien diplomáticos ellos te escriben todos los bonitos pa 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 bien bonito todo great work on buen trabajo por examinar la economía en el risk statement o financial statement de inversionistas funcionistas, employees, customers and creditors, bla bla bla. Anyway, primero lo que él puso. However, por favor, sepa que el mínimo de páginas era de ocho páginas, por lo menos, por lo menos. Y yo llegué a escribir siete, porque es que ya no podía más, de verdad, era muchísimo. Pero, como decimos en Puerto Rico, me salí con la mía como quiera. ¿Por qué? Porque de 330 puntos, acumulé 310. Y básicamente, por esa fue una de las grandes razones también que hice el trabajo extra, el crédito extra que él nos ofreció. En este tipo de estudios online, uno tiene que ser bien, bien astuto y aprovechar todos los puntos. Si se fijan, en todas mis discusiones yo siempre tengo 10, 10, 10, 10. Solamente en una creo que saqué 8. Míralo aquí, 8. Esto fue otro proyecto de 171 puntos, pero el valor del proyecto era 180, que siempre me mantengo bien cerca. Este dice aquí, pero esto era como un quiz que no tenía puntos, que no contaba hacia la clase. Ven aquí, estos son los últimos dos assignments que tengo, que son de 10 puntos cada uno, y les quiero enseñar esto. Lo último, miren esto. La clase tiene un requerimiento de que la tienes que pasar con C o más. Si sacas D, no pasa en la clase. Así funciona esto. Y tengo 981 puntos que ya entro en la categoría de la A seguro. Si se fijan aquí, de 900 a 1000 puntos es una A, de 800 a 899 puntos es una B, de 700 a 799 es una C. Estoy sumamente contento. Ya, ya terminé, ya, ya, ya estoy, ya me gradué, ya soy un contable. Les comparto esta parte, porque en esta parte de ver videos, yo lo utilizo como herramienta para cuando estoy en esos tiempos de debilidad, porque a veces nos sentimos débiles. Y tenemos que ser sabios y encontrar herramientas para uno adquirir esa fuerza, esa fuerza que necesitamos para continuar hacia adelante. Y mientras estaba estudiando, me pasaba por la mente el darme por vencido, pero veo esta foto, mi hija apoyada a mí. Yo aquí pensando a lo lejos, ven esa foto, esta es una de mis fotos favoritas. Mi esposa, con esa sonrisa hermosa que ella tiene. De esto se trata, de continuar y nunca detenerse. Hasta aquí les dejo el video, que hoy me los bendiga, bendiciones, éxitos y... PEACE! 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 ¡Gracias!